¡Oh, Señor de tus santos! ¡Bienvenidos a cantar! ¡Bienvenidos a la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. ¡Ya viene, mamá! ¡Esta la sabe! ¡No, deja de ser feliz! ¡Nada final del bautismo! ¡Nacieron los mis señores! ¡Viene amaneciendo! ¡Ya la luz del día nos dio! ¡Se levanta! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!